Hola, ¿cómo están? Soy Natalia y hoy vamos a hacer esta linda agarradera. Está tejida por supuesto con la técnica de crochet, está súper fácil de hacer, es muy rápida, muy muy sencilla. Les va a tomar muy poquito rato hacerla, quedan bastante bonitas, son súper útiles al final. Recuerden que utilizamos hilo de algodón, en este caso, de esta marca estoy ocupando yo. Para que tengas una referencia, está recomendada para un crochet de 3 milímetros y en 100 gramos tienes 250 metros. Si quieres acceder a este material que ocupo yo, te voy a dejar en la cajita de descripción mi Instagram, donde tengo la carta de colores que tengo disponible. Y si no, trata de buscar un hilo que sea similar, en similar características para que el resultado te quede igual. Recuerda que si utilizas otro hilo, de otro grosor, con otro número de crochet, el resultado final puede variar en tamaño. Entonces, vamos a usar este hilo de algodón. Te voy a dejar, voy a usar este color yo ahora, y te voy a dejar por aquí el resto de materiales para que lo puedas ver. Así que espero que te guste y comencemos. Iniciamos con un nudo corredizo. Recuerda tomar la hebra larga hacia arriba y cierras. Tenemos un nudo corredizo. Vamos a hacer puntos cadena. 8 puntos cadena necesitamos. Y vamos a formar un aro. El aro lo formamos cerrando en el primer punto cadena con un punto deslizado. Así. Tenemos cerrado el aro. Vamos a hacer un punto cadena. Y dentro del aro vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer 20 puntos bajos en total. Y vamos. 2 3 4 Así nos va a ir quedando. Y llegamos acá con 20 puntos bajos. Bien. Y una vez que tenemos el aro con los 20 puntos bajos, vas a cerrar con un punto deslizado en el primer punto. Recuerda tomar hebra y simplemente pasas. Ahí tenemos cerrada nuestra primera vuelta. Este lado es para colgar nuestra agarradera. Vamos a hacer las vueltas que ya sería solamente repetir. Para que tengas en cuenta si le quieres cambiar el tamaño. Puedes ampliar tu círculo. Y lo que tienes que tener claro. Es que la primera vuelta va a depender básicamente del tamaño de tu trabajo. Entonces empezamos pensando en un número par. En mi caso voy a hacerlo con 10 puntos. Y tenemos que añadirle uno. Un punto más que va a ir al centro. Para en ese punto del centro. Para formar los aumentos. Que esos aumentos nos van a formar las esquinas. Y esta vuelta de nuestra agarradera. Entonces vamos a comenzar con el punto cadena de altura. Y en el primer espacio vas a hacer tu primer punto bajo. Vamos a trabajar solo con puntos bajos. Como les contaba vamos a hacer 10 puntos. Por lo tanto en esta parte vamos a hacer 5. Que ya hicimos el primero. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos. Acá va a ser mi punto central. Acá vamos a hacer un aumento triple. Es decir que vamos a hacer 3 puntos en el mismo espacio. Para que te guíes. Si quieres puedes usar de estos marcadores. Y vas a marcar el punto que está en el centro de los aumentos. Aquí tenemos 3 puntos. El primero. Marcas el segundo. Porque ese está en el centro de los 3 puntos. Y continuamos haciendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos nuestra primera parte lista. Levantas 1 punto cadena. Giras tu trabajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo único que tenemos que hacer de aquí en adelante. Es ir haciendo punto bajo. Pero tomando la hebra trasera. Hicimos nuestra cadena de altura. En el punto siguiente disponible. Vamos a hacer puntos bajos. Solo tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos 5. Y como hicimos un aumento triple. Nos va a quedar un punto más. Y acá. Que sería el punto del centro. Donde tenemos el marcador. Acá vamos a hacer nuevamente aumentos. También tomando la hebra de atrás. Aumento triple. Y de estos 3 puntos, el punto central es el segundo. Por lo tanto, el punto que queda al medio lo marcamos con nuestro marcador. Y continuamos. Deberíamos tener 6 puntos acá también. 2, 3, 4, 5 y 6. Levantamos un punto cadena. Giramos. Y volvemos a repetir lo mismo. Puntos bajos tomando la hebra trasera. Normalmente tomaríamos por acá el punto. Pero ahora, por esta zona de las trencitas que se forman arriba los puntos, vas a hacer el punto por detrás. Si llegas al marcador, entonces lo quitas y repetimos el aumento triple. 1, 2 y 3. Marcas el punto central. Y repites. Así se va formando este punto. Si se fijan, es súper fácil. Es muy en el fondo monótono. Porque vamos a tener que repetir lo mismo todo el rato. Giras. Y así hasta dar las vueltas que tú estimes necesarias para el tamaño que tú quieras hacer tu agarradera. Siempre tomando por la hebra de detrás. No se nos pueden olvidar nuestros aumentos. Siempre van a ser tres puntos en el mismo espacio. Marcas si quieres el punto central. Y continúas. Bien, cuando ya terminamos las vueltas, así nos queda. Si te fijas, quedó diferente al primer modelo. Quedó más cuadradito. Yo a este le di solamente 36 vueltas. Y este lo empecé con menos puntos al inicio. Por eso quedó más pequeñito. Ya, pero así queda encuadradito. Queda mucho mejor. Vamos a hacer este borde de abanico. Así que vamos a terminar la vuelta hacia el revés. Y nuestro derecho, que lo indica el derecho del arito. Acá vamos a hacer tres puntos cadena. En el mismo espacio. Ahora podemos tomar por el punto completo o seguir por el punto de atrás. Yo voy a seguir con el punto de atrás para que nos quede este relieve. Tú lo puedes hacer como quieras. Dos. Y tenemos tres puntos. Uno, dos. En el tercero vamos a hacer un punto bajo. Tomamos hebra. Uno, dos. En el tercero vamos a hacer cinco puntos altos. Uno. Dos. Y cinco. Repetimos lo mismo. Uno, dos. Y en el tercero, punto bajo. Así nos va a ir quedando. Repetimos. Uno, dos. Y en el tercero. Cinco puntos altos. Y en el tercero. Uno, dos. Punto bajo. Este es el borde que vamos a hacer. Este es el borde que vamos a hacer. Vamos a seguir igual. Y la esquina también exactamente igual. Y vamos a llegar acá. Y ya tendríamos listo el resultado. Cuando ya tenemos el último punto. Vamos a hacer nuevamente tres puntos al igual que el inicio. Los puntos no me calzaron. Los puntos no me calzaron entonces acá en vez de saltarme tres, me salté solo dos. Y de esta forma hice acá el abanico y me calzaron los puntos. Así que si lo hacen más grande o más pequeño y no le calzan los puntos, pueden ir saltándose menos punto entre medio. No es nada grave, se puede solucionar. Y haríamos el nudito acá. Así nos quedaría. Mira qué bonito quedó. Escondemos la colita. Yo siempre la escondo en el sentido que va el hilo. Y luego en el sentido contrario. Tomando alguna hebra entre medio. Para dejarla bien sujeta. Y ojalá que quede lo más firme posible. Y para asegurarme le puedo dar otra pasada más. Y ya está listo. Se corta el excedente del hilo. Y ya estaría listo. Así nos quedaría el resultado. Y mira qué bonito queda. La verdad es que, como les comentaba y como pueden darse cuenta, es bastante simple el punto. Es súper, súper rápido. Lo pueden hacer de distintos colores, matizados, los colores que ustedes quieran. Se les va a ser súper útil hacer estos agarraderas. Así que, espero que les haya gustado. Si les gustó, cuéntame en los comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que te llegue la notificación las veces que subo un video. Y recuerda etiquetarme en tus trabajos por Instagram. Tienes el enlace directo donde me puedes encontrar. Y nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.